Comprensión En la encarnación del Hijo, podemos ver el gran valor que tiene para el Padre la comprensión. Es un Dios que se pone en nuestro lugar, que rompe las distancias y comparte nuestros afanes y nuestras alegrías. Gracias a ese amor comprensivo de Dios Padre, somos sus hijos y hermanos entre nosotros. Como afirma San Juan, Dios nos muestra la grandeza de su amor y nos llama a vivir como hijos suyos. Con un amor comprensivo, somos capaces de valorar a los demás, de entenderlos y ser tolerantes con sus fallas. Si la Navidad nos torna comprensivos, es una excelente Navidad. Feliz Navidad es aprender a ponernos en el lugar de los demás. Pon tu corazón y tus pensamientos en los miembros de tu familia. ¿Comprendes lo que les sucede? Ofrece tu día por las intenciones del Papa. Pide la gracia que quieres conseguir en esta novena. Pregúntate, ¿qué ofreces tú al niño Dios en esta novena? Pregúntate, es un infinito devecesos. Pregúntate, ¿qué ofreces tú al niño Dios en esta novena? Poray Pregúntate, ¿qué ofreces tú al niño Dios? Gracias.